maldita invisible no se deja golpear y bueno este es el momento donde recuerdo que tiene tiempo el juego que aquí no había nada y muerte y supuestamente había un sujeto que lo intercambiaba pero bueno claro que te llevaría a un buen lugar jejejejeje hay pedazo de animal 3 con un demonio sí bueno que se supone que es un espíritu de muertes pero primero que parte del cristal azul cristal azul y arrodillarte bueno tremenda porquería de juego verdad como de mucho se va a saber eso aaa que mejor morir invertir en una estaca de roble si invertir en una estaca de roble chiii ay no mas me dan una nooo ay no son acumulables me quitaron mi dinero muere el capitalismo que simplemente era una conexión no había nada no 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 Pero, 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 pero Este juego Como lo detesto